Antes de empezar con el vídeo, te sugiero que te suscribas para que estés al tanto de todas las novedades del canal. Si te gusta mi vídeo dale una manita arriba. Compártelo para que tus conocidos también vean este contenido. Deja tu opinión en los comentarios. Estoy ansiosa por saber qué te parece mi vídeo. No olvides seguirme en las redes sociales. Bueno, sin más que añadir. Empecemos con el vídeo. El psicoanálisis, antecedentes e influencias recibidas, manifiesta Caparrós, 1997, que, a pesar de los efectos de la obra de Freud han sido equiparados a los de Copérnico y Darwin por su carácter revolucionario y novedoso, se ha hablado de una revolución freudiana, no es fácil hallar un cuerpo de escritos en los que la originalidad surja de una confluencia tan rica y abundante de corrientes de influencia. La gran obra freudiana brota de un espíritu cuya sensibilidad estuvo expuesta a las grandes corrientes culturales del siglo XIX, las grandes corrientes empírico-científicas. Quizá la tradición que dejó una huella más marcada, según Caparrós, 1997, en los escritos de Freud, fuera la del empirismo de las ciencias naturales. A ella le debe Freud el enfoque rigurosamente empírico, a pesar de que paradójicamente se le haya acusado de falta de él, que les imprimió a todos sus escritos. La enseñanza de Ruke, representante en Viena de la escuela fisiológica de El Maltz, la lectura de Darwin y la traducción que él mismo hizo del inglés John Stuart Mill resultaron decisivas al respecto. Los escritos de Darwin dejaron en el joven Freud una huella imborrable que se refleja especialmente en la importancia dentro del psicoanálisis de los instintos y de la motivación biológica, en el estudio del psiquismo a partir de su génesis desde el nacimiento e infancia, y finalmente en el determinismo científico que recorre toda obra de Freud. Se citan otras influencias recibidas por Freud, la de la tradición hedonista, insistencia en la importancia de la búsqueda del placer en la conducta humana, con frecuencia vinculada a las orientaciones biológicas del pensamiento. La influencia de la escuela fisiológica de El Maltz ha sido muy subrayada. Es un hecho bien probado que su materialismo mecanicista, su fisicalismo y su determinismo riguroso, incidió directamente sobre Freud a través de Brücke, con quien mantuvo una estrecha relación en el Instituto Fisiológico de Viena. La tarea investigadora de Freud se centró en el campo estrictamente psicológico y una simple lectura de sus escritos así lo revela. Las corrientes filosóficas y religiosas. Caparrós, 1997, indica que, a pesar de su profesión médica y de su confesado empirismo, Freud nunca se apartó de la reflexión sobre los grandes problemas filosóficos y culturales ni dejó de lado la alta especulación más o menos abstracta. Por esto no tiene nada de extraño encontrar entre las fuentes de su pensamiento alguna de claro carácter filosófico. Entre estos meses se menciona en primer lugar una tradición intermedia entre el citado empirismo científico y el especulativo idealismo alemán. Se hace referencia a la psicología dinámica de modelo filosófico que surge de Leibniz y culmina en el psicólogo-filósofo-pedagogo alemán Erbach. Se trata de una corriente que insiste especialmente en los aspectos, motivaciones y dinámicas de la personalidad y que anticipa ya. Existen además otras muchas anticipaciones, la noción del conflicto psíquico y del inconsciente. A este contexto pertenece igualmente la influencia de la psicología del acto de Brentano, de quien se sabe que Freud asistió a sus clases en Viena a pesar de que no se requeriría aquel donde el yo habría superado la alineación procedente de su ello y de su superyo inconsciente. Esta línea romántico-idealista se habría visto reforzada por la tradición religiosa judía, con quien Freud estuvo siempre muy familiarizado. Freud se interesó también por las religiones orientales y el Nirvana, cuya presencia se deja sentir sobre todo en uno de los problemas que más inquietó a Freud en sus últimos años, la lucha entre la vida y la muerte. La escuela francesa Caparros, 1997, indica que, por último, se encuentra la influencia más decisiva y evidente que experimentó Freud, la de la tradición clínica francesa, de la cual el mismo Freud escribe repetidas veces que debe considerarse como la verdadera prehistoria del psicoanálisis. En este sentido, su estancia en París, en la Salpetriere, junto a Charcot durante un año fue decisiva, no menos que la de Nancy junto a Bernheim, a quien acudió en busca de un mayor y mejor dominio de la técnica hipnótica. En general, Freud fue un buen conocedor de los escritos y posturas científicas de Mesmer, Lieber, Charcot, Bernheim, Hamet, etc., quienes le introdujeron y familiarizaron con los grandes problemas psíquicos de las neurosis y, particularmente, de la histeria. Ellos serían quienes le pondrían en la buena pista hacia el inconsciente dinámico a través del tratamiento hipnótico de la neurosis e, incluso, quienes comenzaron a hacerle caer en la cuenta del importante papel de la sexualidad en las neurosis. Sin esta tradición francesa, a la que de igual manera se añade la influencia del médico bienes Joseph Brewer, con cuya colaboración Freud elaboró algunos de sus primeros escritos psicológicos, sería impensable el psicoanálisis como una teoría estrictamente psicológica, como un método de investigación y de curación que se adentra en el campo único del psiquismo y que cura únicamente con medios psicológicos. El surgimiento del psicoanálisis, Freud y sus inicios punto Brewer y Charcot, menciona Caparrós, 1997, que, según su biografía, Freud nació en 1856 en Freiberg, ciudad austríaca, hoy perteneciente a Checoslovaquia con el nombre de Pribor. Fue hijo de un comerciante judío, que tuvo que emigrar a Viena en vista de la mala marcha de los negocios. Tras una formación primaria brillante eligió la profesión médica, al parecer más accesible a los judíos. No obstante, Freud nunca se identificó totalmente con la medicina como tal. Prefería en sus años estudiantiles trabajar junto a Bruke en temas estrictamente científicos. Las dificultades prácticas y económicas le hicieron renunciar a cumplir sus esperanzas de hacer carrera académica y acabó por decidirse a favor de la práctica privada, razón por la que acudió a un hospital para prepararse. Allí se interesó especialmente por la neurología y la psiquiatría, llegando a publicar algunos trabajos importantes sobre neuroanatomía. Durante los años 70 y 80 estuvo bajo la protección de otro médico, Joseph Brewer. Las relaciones amistosas con Brewer se apagaron cuando se inició una íntima amistad con Wilhelm Flies, médico alemán, con quien mantuvo una estrecha e importante correspondencia, se conserva en buena parte, durante los primeros años del psicoanálisis. En 1885 obtuvo una beca para estudiar en París junto a Charcot, gran autoridad en temas hipnóticos y en histeria. Vuelto a Viena intentó, con no buena acogida, poner en práctica lo aprendido en París. En 1895 publica con Brewer un trabajo que es el inicio histórico de la escuela psicoanalítica. A partir de entonces dejó de interesarse por la neurología y la anatomía. Poco después abandona a Brewer y Flies pasa a ser su mentor. La dependencia manifestada por parte de Freud en esta relación resulta verdaderamente neurótica. En 1897 inicia un autoanálisis, que supondría un importantísimo hito para el apuntalamiento definitivo del psicoanálisis. Al mismo tiempo empieza por entonces un paulatino alejamiento de Flies, alejamiento que se consumiría definitivamente algunos años después. En 1900 llega quizá el momento más importante de la carrera de Freud, la publicación de la interpretación de los sueños. Era dos años después de la muerte de su padre, suceso que Freud considera necesario para que pueda realizarse la liberación del inconsciente. Tras esta publicación comienza a ser reconocido y no faltan quienes desean ser sus colaboraciones. Ya no era hijo e inicia el desempeño de su función como padre. Los tiempos las dificultades. Por una parte, las disensiones dentro del movimiento analítico no cejaban. Por otra, las finanzas no acababan de consolidarse. La guerra mundial agravó las cosas. No obstante, la fortaleza de carácter de Freud aguantó todos los embates. Trabajaba, publicaba, y mantenía una amplísima correspondencia a fin de regular y fomentar la expansión del psicoanálisis, recibía a buen número de estudiantes de lengua inglesa. En 1923 declaró su famoso cáncer de boca. Freud padeció y aceptó una larga serie de operaciones. La guerra y el cáncer tienen, sin duda, mucho que ver con la mezcla de realismo, pesimismo y fatalismo que domina los 16 últimos años de su vida. Al ocupar los nazis Austria en 1938, Jones hizo todos los trámites necesarios para su traslado a Inglaterra. De hecho, en los años posteriores fueron muertas cuatro hermanas de Freud por su condición de judías. Una vez en Inglaterra donde fue bien recibido, apenas pudo disfrutar su último año de vida. Consumido por el cáncer murió en 1939. Caparrós, 1997, indica que, Freud consideraba a la psicología clica. Aspectos básicos de la teoría freudiana. Según Caparrós, 1997, no se debe olvidar que Freud no desarrolló sus conceptos de una vez para siempre, sino que, los fue modificando a lo largo de toda su vida a medida que iba descubriendo nuevos datos empíricos. Freud fue un científico extraordinariamente cerrado a la crítica de los demás, sin embargo, tuvo una gran sensibilidad a la autocrítica derivada de sus propios descubrimientos empíricos. De ahí que su sistema. Para él, la estructura de la personalidad consiste en el intercambio dinámico de actividades impulsadas por fuerzas que están presentes al nacimiento. Estas fuerzas instintivas son llamadas por freideros impulsos de vida, y tanatos impulsos de muerte. Por su énfasis en el primer grupo de impulsos, la teoría de Freud es considerada como pansexual todo es sexo. En una primera postura, Freud formula una topografía de la mente en su libro La Interpretación de los Sueños, según la cual, habría un sistema consciente, aquello de lo que nos damos cuenta, otro preconsciente cuyos elementos pueden pasar o filtrarse al anterior, y finalmente uno inconsciente que no es accesible, cuando menos no fácilmente, a la conciencia. Este inconsciente contiene, según Freud, los aspectos indeseables o rechazados de la persona. Freud consideró después que la mente tenía tres estructuras independientes. I, o ello, ego, o yo, y superego, o superyo. El I, ello, es una energía irracional, instintiva, sexual y primitiva, líbido, que opera conforme al principio del placer y la gratificación inmediata de manera directa o indirecta, proceso primario. El ello es además el menos accesible, es decir, es subconsciente, para la persona. El yo, ego, guía las energías del ello en formas sociales aceptables proceso secundario, conforme al principio de realidad y de manera racional. El yo es más fácilmente accesible a la persona, es pre-consciente y media entre el superyo y el ello. Para realizar dicha mediación y protegerse de la ansiedad generada por los impulsos del ello, el yo desarrolla mecanismos de defensa, tales como la negación, del estímulo que genera la ansiedad, el desplazamiento, del impulso erótico o agresivo hacia otra persona u objeto, o la racionalización, encontrando un fundamento lógico para cierta acción o impulso objetable. Por su parte, el superyo, superego, ejerce el papel de conciencia. Surge de la asimilación, introyección, de las normas morales de figuras de autoridad y presenta aspectos positivos, el yo ideal, y negativos, tabúes. La personalidad se desarrolla, según Freud, manifiestan Villarreal y Abendaño, 2012, de manera psicosexual. Conforme a su teoría, los individuos pasan por diferentes etapas de acuerdo al área del cuerpo en que encuentran mayor placer. La primera etapa sería la oral, después la anal, en tercer lugar, la fálica, posteriormente una etapa latente, en donde no hay una zona corporal específica de placer o interés en este, y genital. De acuerdo con este postulado, durante la etapa fálica el niño desarrolla el llamado complejo de Edipo, que consiste en no resolver satisfactoriamente el deseo sexual a la madre y el deseo de la muerte del padre, que se supera sólo cuando el niño teme la castración y se identifica con su papá. Para Freud, las contrapartes de este complejo y temor en las niñas son el complejo de Eletra y un complejo de envidia del pene. Nos encontramos con un postulado según Villarreal y Abendaño, 2012, a lo largo de su vida, Freud consideró que el niño es padre del adulto en cuanto que los problemas neuróticos tienen su origen en la infancia. Así, incluso antes del desarrollo de las ideas sobre la personalidad recién mencionadas, Freud buscaba la curación de la histeria, a través de instruir a sus pacientes para que trataran de recordar sucesos asociados con la primera aparición de síntomas histéricos. Este método o técnica recibe el nombre de libre asociación. También, al inicio de su propuesta psicoanalítica, Freud acuñó los términos transferencia y contratransferencia. El primero se refiere a que el paciente orienta las emociones que sintió hacia su palos sueños, lo que se sueña, y su contenido latente, lo que significan en términos de deseos reprimidos. Freud también teorizó sobre el significado de equivocaciones al hablar o escribir, en las cuales una persona cambia una palabra por otra distinta, como expresiones de deseos o temores inconscientes. Por ejemplo, decir, militar o marcial en lugar de marital. El consciente, se explica por sí mismo, de ahí que haya sido la parte de la mente que más preocupaba a la ciencia. No obstante, el consciente es sólo una pequeña fracción de la mente, pues sólo comprende lo que percibimos en el momento, aunque Freud nunca descuidó los mecanismos de la consciencia, le interesaban mucho más las regiones de la consciencia menos evidentes a los que denominó preconsciente e inconsciente. El preconsciente, es una parte del inconsciente, pero una parte que fácilmente puede ser consciente, opciones accesibles de la memoria son parte del preconsciente y comprenden, por ejemplo, el recuerdo de todo lo que hizo una persona el día de ayer, un apellido, domicilio, etc. El preconsciente hace las veces de un almacén para los recuerdos de la consciencia funcional. El inconsciente, Caparrós, 1997, menciona que, según Freud, la vida psíquica de los hombres tiene dos partes principales, la consciente y la inconsciente. La primera es secundaria, insignificante y pequeña. Lo que uno sabe acerca de sí apenas tiene importancia. Las verdaderas fuerzas que mueven las acciones humanas se encuentran ocultas tras la conciencia en un reino vasto y poderoso dominado por impulsos y deseos, a los que la represión ejercida por la censura del yo consciente no les deja manifestarse tal y como ellos son. Es claro que esta acción de la censura se debe a que el yo encuentra que la realización de esos deseos llevaría consigo sentimientos de vergüenza, culpabilidad, angustia o displacer por el hecho de que opondrán a las normas sociales y culturales que se encuentran establecidas culturalmente y que el individuo se ve requerido a cumplir. Manifiestan Fadi Manifrager, 2010, que Freud afirmó que cuando un pensamiento o sentimiento consciente no parece guardar relación con los pensamientos y sentimientos que le preceden se debe a que las conexiones son reales pero inconscientes. Esta aparente discontinuidad se resuelve cuando se detectan los lazos inconscientes. Dentro del inconsciente hay elementos instintivos que nunca han sido conscientes a los que la conciencia nunca podrá acceder. Además, existe cierto material que ha sido desterrado de la conciencia debido a la censura o la represión. Ese material no se olvida ni se pierde, pero tampoco se recuerda, sigue afectando la conciencia, pero de manera indirecta. Sabemos que los procesos mentales inconscientes son atemporales en sí mismos. Esto significa que no se distribuyen cronológicamente, el tiempo no puede modificarlos, hay recuerdos con décadas de antigüedad que, al ascender a la conciencia, conservan toda la fuerza emotiva que les dio origen. Se explica por sí mismo, de ahí que haya sido la parte de la mente que más preocupaba a la ciencia. No obstante, el consciente es sólo una pequeña fracción de la mente, pues sólo comprende lo que percibimos en el momento, aunque Freud nunca descuidó los mecanismos de la conciencia, le interesaban mucho más las regiones de la conciencia menos evidentes a los que denominó preconsciente e inconsciente. Interpretación de los sueños. Para Fadima Nifrager, 2010, al escuchar las asociaciones libres de sus pacientes, Freud comenzó a penetrar en el contenido y en los recuerdos de los sueños, en la interpretación de los sueños, escribió acerca de la forma en que la psique utiliza los sueños para protegerse y satisfacerse. La vida diaria se encuentra llena de obstáculos y deseos insatisfechos, los sueños constituyen un equilibrio parcial desde los puntos de vista psíquico y psicológico, entre las necesidades instintivas y las limitaciones de la vida real. Soñar representa una forma de canalizar los deseos no realizados a través de la conciencia sin recurrir a los estímulos del cuerpo. Más importantes que el valor biológico de los sueños son los efectos psicológicos del trabajo del sueño. Casi todos los sueños pueden interpretarse como una realización de deseos. Representa una vía alternativa para satisfacer los deseos del ello, durante la vigilia, el yo se esfuerza por aumentar el placer y reducir la tensión. Durante el sueño, las necesidades insatisfechas se extraen, se combinan y se organizan a fin que las secuencias del sueño den cabida a una satisfacción adicional o a una disminución de la tensión. Los sueños repetitivos pueden ocurrir cuando un suceso diurno desencadena el mismo tipo de ansiedad que dio lugar al sueño original. Por ejemplo, de manera ocasional, una mujer activa y felizmente casada puede soñar, a los 60 años, que está por presentar un examen en la universidad, al ingresar al aula, descubre que el examen ha terminado, es decir, que ha llegado demasiado tarde. Suele tener este sueño cuando algún problema cotidiano le provoca ansiedad, pero tal ansiedad no se relaciona con la universidad o con los exámenes, que abandonó mucho tiempo atrás. Muchos sueños parecen insatisfactorios, unos producen depresión, otros producen perturbación, inquietud. Hay sueños que reviven acontecimientos del pasado, mientras que otros parecen proféticos. Mediante el análisis detallado de docenas de sueños, que vinculaba con sucesos de la vida de la persona que los soñaba, Freud concluyó que el trabajo del sueño es una selección, distorsión, transformación, inversión, desplazamiento y otras modificaciones de un deseo original. Estos cambios hacen que el deseo modificado resulte aceptable para el yo, aun cuando el deseo original resulte totalmente inaceptable para la consciencia despierta. Freud sugirió las razones de la libertad de que gozamos en los sueños, en los cuales actuamos transgrediendo las restricciones morales de la vigilia. En los sueños matamos, herimos o destruimos a los enemigos, parientes o amigos, concretamos nuestras perversiones y tomamos como parejas sexuales a una amplia gama de personas. En los sueños combinamos personas, lugares y ocasiones de una manera que resultaría imposible en el mundo diurno. Aunque la finalidad de los sueños es la satisfacción de los deseos, para Fadima Nifrager, 2010, no siempre se alcanza esta meta en ciertas condiciones, el sueño consigue su objetivo de manera incompleta, o bien tiene que renunciar por entero, una fijación traumática parece ser el primero de los obstáculos que se oponen a las funciones de los sueños. En el contexto del psicoanálisis, el terapeuta ayuda a paciente a interpretar los sueños a fin de recuperar los materiales inconscientes. Freud formuló ciertas generalizaciones respecto de algunos tipos de sueños, por ejemplo caer, olar, nadar y la presencia de fuego, pero aclara que no siempre se aplica a las reglas generales. Las asociaciones oníricas de las personas son más importantes que cualquier conjunto de reglas de interpretación predeterminadas, aunque algunos detractores de Freud señalan que insistía demasiado en los elementos sexuales de los sueños en su afán por infundir coherencia a su teoría general. La respuesta de Freud es la siguiente. Jamás he mantenido la afirmación que con demasiada frecuencia se ha dado en atribuible, en el sentido de que la interpretación demuestra que todos los sueños poseen un contenido sexual. Enfatiza Freud que los sueños no son ni azarosos ni accidentales, sino que constituyen una forma de satisfacer deseos no realizados. Teoría de la personalidad. Lo que afirma Caparrós, 1997, es que Freud divide la personalidad en tres instancias principales de cuya interacción mutua surge el comportamiento humano. El ello, el yo y el super yo, como se manifestó más arriba. El ello, según Fadi Manifrager, 2010, puede compararse con un rey ciego que goza de poder y autoridad absolutos, pero al que sus consejeros privados, principalmente el yo, le indican cómo debe ejercer dicho poder. El contenido de ello tiene un carácter casi totalmente inconsciente. Comprende pensamientos que nunca se han tornado conscientes e ideas que se han rechazado por inaceptables para la conciencia. Según Freud las experiencias que se han negado o reprimido pueden afectar la conducta de la persona con una intensidad no disminuida por el tiempo y sin la intervención de la parte consciente. El yo, es la parte de la psique que mantiene contacto con la realidad externa, se desarrolla fuera del ello cuando el niño adquiere conciencia de su propia identidad, con el fin de ejecutar y moderar sus exigencias constantes, para conseguir esto, el yo como una corteza del árbol, protege al ello, pero también le sustrae energía. Su misión consiste en preservar la salud, la seguridad y la cordura de la personalidad. El acto de salir a una cita representa un ejemplo de la forma en que el yo controla las pulsiones sexuales. El ello percibe la tensión generada por el deseo sexual insatisfecho por lo que, sin la influencia del yo, reduciría esta tensión mediante la actividad sexual directa e inmediata. Pero, en el contexto de una cita, el yo determina a cuánta energía sexual es posible dar expresión, así como establecer las situaciones en las que el contacto sexual resultaría más insatisfactorio. El superyo sirve como juez o censor de las actividades y reflexiones del yo. Es el almacén de los códigos morales, de las normas de conducta y de las construcciones que conforman las inhibiciones de la personalidad. Freud describe tres funciones del superyo, la conciencia, la auto-observación y la formación de ideales. Como conciencia, el superyo se dedica a limitar, prohibir o juzgar la actividad consciente, aunque también puede intervenir de manera consciente. El superyo desarrolla, elabora y mantiene el código moral de la persona. De hecho, el superyo del niño se forma no del modelo de sus padres, sino del superyo de estos, su contenido es el mismo y se convierte en el vehículo de la tradición, que se ha propagado de generación en generación. Tratamiento psicoanalítico. Para Caparrós, 1997, lo básico del tratamiento va a ser el hallazgo de la génesis de los síntomas. Esta hay que buscarla en el inconsciente, donde se encuentren los recuerdos e impulsos traumáticos, todo intento de llegar a ellos tropieza con una fuerte resistencia. De ahí que se pueda un ovales de la asociación libre de ideas, los sueños son un buen elemento para encontrar los fenómenos reprimidos, pues fácilmente se satisfacen en ellos de forma velada. Para encontrar su significado latente el paciente, debe decir todo lo que asocia a ellos. La resistencia del paciente a comunicarse incluso a través de las asociaciones libres eso puede ser un obstáculo, pero precisamente el análisis que el terapeuta debe hacer de ella es una tarea fundamental para descubrir los traumas. Al superar las resistencias por el análisis el yo se fortifica y pone bajo su control a los impulsos de ello. Al ir superando la resistencia y rastreando los materiales inconscientes puede llegarse a materiales muy antiguos situados en la misma infancia, la cual es decisiva para el desarrollo del individuo. Las experiencias y sentimientos más reprimidos, por más condenados, suelen ser las relativas al sexo. La superación del complejo de edipo es básica para la curación del paciente. Lo decisivo de la curación es que el yo llegue a controlar los impulsos, de modo que el hombre llegue a ser cabalmente racional. Los psicoanalistas heterodoxos, Alfred Adler, así como Freud manifiesta Caparrós, 1997, ponía en el centro de los conflictos humanos la sexualidad reprimida. Adler partía de la inferioridad real o imaginaría que estaba en el origen del ser humano. Es la compensación de esta inferioridad la raíz que explica los síntomas neuróticos y la que determina el estilo de vida del individuo, es decir, la forma como se enfrenta con los problemas de la misma. Adler restó mucha importancia a los instintos y fuerzas biológicas y acentuó los aspectos relativos a las relaciones sociales dentro de la familia, insistió que era muy importante saber la posición, hijo mayor, menor, segundo, etc., dentro de ella para determinar el estilo de vida posterior. Freud ponía los conflictos más dentro del individuo, Adler entre el individuo y su ambiente Carl Jung. Carl Jung, manifiesta Caparrós, 1997, Jung atribuye mayor importancia al presente que al pasado, insistía también en la importancia del futuro, de las potencialidades del hombre, en sus metas e intenciones. El hombre jungiano es también más creador, menos pasivo, y recipiente de las influencias ambientales. Jung creía que los impulsos más primitivos del hombre pueden dirigirse hacia la autorealización o hacia lo divino. Lo que para Freud era energía sexual, para Jung era energía vital, una energía que tomaba distintas formas según las exigencias momentáneas del organismo. No menos importante es la modificación del inconsciente. Jung aceptaba un inconsciente personal situado debajo del yo y que contiene los elementos reprimidos provenientes de éste. Este inconsciente individual sería una mezcla de inconsciente y preconsciente freudianos. Pero más profundamente que él se encontraría un inconsciente colectivo donde se hallarían las experiencias acumuladas por la especie humana a lo largo de los tiempos. Estas serían llamadas arquetipos, los cuales tienen algo de símbolos y algo de predisposición para actuar o comportarse de una manera determinada. Rank y Ferenzi se los presenta juntos, según Caparrós, 1997, porque trabajaron y publicaron juntos, han hecho aportaciones de interés, aunque no de la talla de Juni Adler, ni por supuesto la de Freud. Las importantes contribuciones que hizo Rank con sus aplicaciones del psicoanálisis al mundo de la cultura y el arte, despertaron la simpatía de Freud, no obstante, quizá el aspecto más conocido de la obra de Rank sea su teoría sobre el trauma de nacimiento, según la cual los traumas de las neurosis no deben buscarse en la infancia y en el complejo de Edipo sino el trauma que supone el abandono de la comodidad del útero y la entrada en un nuevo mundo con sus riesgos y desamparados. Las aportaciones de Ferenzi hay que verlas no tanto en el terreno teórico cuanto en la terapia y en el tratamiento de las neurosis. Ferenzi era un convencido de que la mayoría de los pacientes neuróticos habían padecido unas frías relaciones con su madre y que el terapeuta debía proveer la ternura y el cariño que habían estado ausentes en la infancia. De ahí que había que sentarse sobre sí, acariciarlos e incluso besarlos. Freud atacó esta reforma por ver en ella una puerta abierta al desprestigio y descrédito. Enfoques recientes de la psicología. En cuanto a las décadas de los años 40 y 50, manifiesta Caparrós, 1997, las grandes escuelas psicológicas entraron en crisis como escuelas. La gran cantidad de investigaciones de los grandes sistemas o escuelas pusieron en marcha trajeron consigo el descubrimiento de una abundante colección de datos procedentes de los ámbitos más diversos. Ante esta situación resultó imposible no reconocer que todas las escuelas y orientaciones aportan contribuciones muy importantes. Lo que quiere decir todo esto es que por muy conductista que se fuese resultaba imposible no tener en cuenta de los gestaltistas habían hecho caer en la cuenta de importantes aspectos de la percepción o del aprendizaje y viceversa. Lo mismo se puede decir del psicoanálisis o del funcionalismo, aunque el espíritu de este fuese menos polémico y exclusivista. Por otro lado, era imposible que un psicólogo o un grupo de psicólogos lograra ordenar o sistematizar la gran cantidad de datos que iban descubriéndose en un único sistema. El resultado inevitable de todo este estado de cosas era la renuncia a los grandes sistemas que implican las escuelas y desarrollo paulatino de lo que se llama teorías o modelos. Una vez que las escuelas entraron en crisis y alcanzaron su declive, los psicólogos limitaron sus investigaciones a campos o áreas concretas de la psicología, tales como la motivación, el aprendizaje, la percepción. Es importante aclarar que la mayoría de estos psicólogos además de descubrir hechos concretos intentan ordenarlos en teorías. Al hacer esto, se restringen estrictamente al área correspondiente de la que se ocupan y a la orientación bajo la cual lo hacen. Se puede mencionar en el campo de la personalidad, teorías que se restringen a una aproximación bajo el punto de vista exclusivo del análisis factorial o de los rasgos. Sería equivocado establecer un corte entre la psicología más especializada de nuestros días y de los últimos años y la de las escuelas. La historia no conoce estos cortes. Resulta de hecho que casi todos los desarrollos actuales se encuentran de un modo u otro por la teoría o el método, por el área de investigación o por sus ámbitos geográficos, vinculados al pasado de las escuelas. Tendencias contemporáneas. Modelos matemáticos en la teoría del aprendizaje. Para Caparrós, 1997, la ciencia siempre ha buscado a las matemáticas por ser un instrumento o herramienta muy útil por su rigor, precisión, lógica, etc. La gran ventaja de las matemáticas para la ciencia proviene de su estrecha relación con la lógica. Todo sistema matemático parte de una serie de postulados formales de los cuales pueden derivarse lógicamente unos enunciados ulteriores. Los físicos recurren con frecuencia a los sistemas matemáticos como modelos en los que expresan sus teorías, lo que hacen entonces es deducir nuevos enunciados que por ser deducidos según las reglas de las matemáticas serán válidos dentro del sistema matemático. El neoconductista Ull intentó por los años 40 construir un modelo que se ajustara al área de aprendizaje mecánico. Aunque su intento no fue del todo exitoso, llamó la atención por la gran capacidad de predicción de la teoría y por la facilidad de cotejar y verificar con la experiencia las predicciones hechas. No obstante, parte del fracaso de Ull se debe a que su modelo no fue suficientemente en interacción con la experiencia, con esto se apunta a algo que es fundamental y que debe tener siempre en cuenta. Las matemáticas como tales no nos dicen si lo que se afirma es verdadero o falso, las matemáticas son sólo un lenguaje bien hecho y claro del que se pueden deducir nuevos enunciados, sin contradicciones así como tampoco ambigüedades, pero todas las matemáticas del mundo no tienen valor científico si no son cotejadas con la experiencia, no basta que lo que diga una teoría esté bien dicho, ha de responder a la realidad. Es importante nombrar en esta instancia a William Stess, un psicólogo entre los muchos que hoy día quieren ser absolutamente fieles a los métodos básicos de las ciencias, en especial la física, su orientación es cuantitativa, así como rigurosamente conductista. Lo que le decidió a Stess a tomar los modelos matemáticos fue la constatación de lo que él cree fracaso de los viejos sistemas del aprendizaje, en cuanto estos no pudieron nunca llegar a proporcionar una adecuada predictibilidad de los fenómenos del aprendizaje. Es de ahí a que decidiera que había que elegir unos modelos, unos esquemas teóricos, no estrictamente determinísticos sino probabilísticos, es decir, que ayudarán a predecir el grado de probabilidad de que goza la aparición de un determinado fenómeno o respuesta conductual. Un rasgo muy importante de la teoría de Stess, según Caparrós, 1997, es que ha estimulado una gran cantidad de investigaciones empíricas, por lo demás, goza de las ventajas propias de los modelos matemáticos-estadísticos, precisión en los enunciados y rigor en las derivaciones. Uno de los aspectos que más caracteriza a la cultura actual es el de la cibernética, y la psicología no podía quedar al margen de la nueva ola de las computadoras, es más claro si se piensa en la automación que lleva consigo, la sustitución de algunas funciones humanas. Si esto es de esta manera no es lógico pensar que esta sustitución despierte el interés por el estudio de esa misma función. Si se pretende que una computadora reconozca un lenguaje, probablemente se averiguará cómo reconocen el lenguaje los humanos. Para decidir si un aparato es útil o necesario, lo que hacemos es comparar su rendimiento y su costo de los humanos. Es decir, ha surgido una nueva psicología comparada del hombre y los aparatos de ingeniería, ni más ni menos como, hace aproximadamente un siglo, la explosión biológica que supuso el evolucionismo, puso en marcha una psicología comparada del hombre y el animal. Esta nueva psicología de orientación cibernética tiene una estrecha relación con el empleo de las matemáticas, aunque suponga algo más que esto. La razón es que el uso de las computadoras exige siempre una gran precisión a la hora de presentar los programas, lo que realmente aportan los aparatos es la agudeza y precisión conceptual que exigen en su manejo y en su aplicación a los procesos humanos. Finalmente, la influencia de la cibernética se ha extendido no sólo al campo del aprendizaje, ocurre lo mismo con la percepción y la motivación, aprendizaje verbal, pensamiento y lenguaje. Para Caparrós, 1997, no han faltado a lo largo de los años una buena serie de investigaciones que versan sobre los aprendizajes más típicamente humanos y, concretamente sobre el aprendizaje verbal, lo que debe notarse es que estas investigaciones han preocupado más a psicólogos de orientación funcionalista que a los conductistas, lo cual puede tener relación con que a los primeros les han preocupado y les siguen preocupando casi únicamente los hechos seguros y ciertos derivados de la experimentación y apenas las teorías y sistematizaciones, y a los segundos siempre les ha interesado mucho los sistemas y teorías. Los problemas típicos investigados en esta área han sido la determinación de los factores que influyen en la adquisición del material aprendido, tales como la motivación en la tarea, el conocimiento de la ejecución, la transferencia del material aprendido, es decir, la posibilidad de aprovechar lo aprendido en una situación, de características algo diversas. Se destacan también las investigaciones sobre las condiciones de la retención y el olvido del material aprendido, los estudios sobre la memoria a corto plazo es distinta a la memoria por la que recordamos momentáneamente un número de teléfono que nos acaban de dar y luego ya olvidamos, que la memoria por la que retenemos un material del cual tenemos que dar un examen, han supuesto un avance importante en el conocimiento de la memoria y finalmente se señalará que las teorías cognitivas del aprendizaje, que insisten más en los factores perceptivos que en los mecánicos y que están muy influidas por la gestal, se encuentran en la actualidad en primer plano es importante también tener en cuenta algunas contribuciones importantes de Piaget sobre el pensamiento, que son una de las fuentes de la llamada psicología cognitiva. En el ámbito del lenguaje o conducta verbal, son muy importantes los trabajos hechos desde la perspectiva del condicionamiento, tanto del condicionamiento operante donde destaca la personalidad de Skinner como del clásico o pabloviano. Trabajos perceptivos. Manifiesta Caparrós, 1997, los inicios de la psicología científica estuvieron dominados por los estudios de los introspeccionistas sobre la percepción y la sensación. La llegada del condicionamiento y de la teoría evolucionista supusieron el paso del predominio a las áreas del aprendizaje y de la motivación, de este modo, una vez superado el introspeccionismo, el mundo de la percepción quedó en manos de los psicólogos de la Gestalt. Otras innovaciones se deben a las investigaciones de Ayborg, Bruner, etc., quienes han puesto en primer plano los aspectos relativos a la personalidad, las motivaciones, intereses, influencias sociales y culturales, etc. del sujeto percipiente. En este sentido estos autores han llevado a cabo algo así como gran revolución, ya que han iniciado una línea de investigación que no pone en el centro de la percepción al estímulo, como se venía sosteniendo, sino el sujeto situado en su entorno sociocultural y con su problemática personal. Desarrollos más recientes en el área de la motivación. Habría que definir al etólogo como un estudioso de la conducta animal, que observa a los animales en su medio ambiente o hábitat, lejos de todo lo que podía parecer un laboratorio, según Caparrós, 1997. Por lo general sus estudios se centran al contrario de lo que ocurre en el estudio de laboratorio, en los insectos, peces y aves. La aportación principal de la ecología a la psicología ha sido el resurgir de la noción del instinto, noción que había desaparecido totalmente de la psicología tras los ataques de los conductistas y que gracias a los etólogos ha vuelto a ocupar un lugar central en la teoría motivacional. Según los etólogos, los instintos son patrones de conducta heredados específicos y estereotipados. Poseen su propia energía que se acumula por procesos internos y que es liberada una vez que se acumula en un grado suficiente, a través de la acción ejercida por ciertos estímulos del medio ambiente, suponen los etólogos que la energía instintiva se acumula alrededor de una serie de centros nerviosos que están ordenados jerárquicamente. Una vez que un estímulo ambiental ha conseguido liberar la energía propia de un centro, el centro siguiente en la jerarquía se encuentra ya en disposición de ser liberado por su correspondiente estímulo. Sin embargo, si el anterior no hubiese sido ya liberado, éste no liberaría su energía, aunque fuese estimulado el organismo, por su correspondiente estímulo, así, por ejemplo, hay animales que no se aparean, con todas las acciones que esto lleva consigo, danzar, llevar al nido, etc., hasta que no ha sido liberada toda la energía que pone en marcha las acciones correspondientes al centro que regula la construcción del nido. Una de las principales tareas de los etólogos según Caparrós, 1997, es determinar el tipo de estímulos que desencadenan las acciones liberadoras de energía instintiva. Dicha determinación no es fácil, porque los mismos etólogos han sostenido que un animal no reacciona, ni mucho menos, ante todos los cambios que pueden recibir los órganos de los sentidos, sino sólo a un pequeño número de ellos, así por ejemplo, un escarabajo acuático que puede distinguir muy bien visualmente, ignora un renacuajo comestible, aun cuando se encuentre hambriento, y sin embargo una mezcla de extracto de carne que le afecta táctil y químicamente le libera acciones de caza y alimentación, basándose en esta distinción entre la capacidad de ser estimulado y la capacidad de seleccionar mostrada en las respuestas. Una de las principales lagunas de los estudios es la ausencia de investigaciones directas sobre la conducta humana, por lo cual, en sus aplicaciones a ella, se basan casi exclusivamente en analogías. De igual manera, aseguran que la motivación humana tiene una importante base instintiva. Hablan consecuentemente, de instinto paternal, de sueño, etc. Lorenz insiste, por su parte, que el hombre posee todos los instintos atribuibles a los animales y acentúa principalmente la importancia de la agresividad, aunque reconoce la posibilidad de encauzar y darle un sentido social humano. Mcleyand y el motivo de logro. Las investigaciones de Mcleyand, según Caparrós, 1997, obedecen a un programa de largo alcance dedicado a la motivación específicamente humana, sobre la cual se intenta sistematizar sus leyes y características generales, pero con la peculiaridad de que esta teoría general de la motivación se desarrolla a partir del estudio exclusivo de un solo motivo, el llamado motivo de logro, es así que se distinguen dos aspectos que pueden ser tratados de manera separada. Por una parte las investigaciones de Mcleyand y sus colaboradores sobre la motivación en general y por otra los relativos específicamente al motivo de logro. Relacionado al primer aspecto, la idea de Mcleyand, es que los motivos se despiertan como consecuencia de cambios en el estado emocional, con los cual vuelve a un planteamiento algo olvidado por los psicólogos anteriores de la motivación, nos referimos a la relación que existe entre la motivación y sentimientos o emociones. Según Mcleyand, un motivo es la reintegración de un cambio en la situación afectiva por medio de un estímulo, o también que es una fuerte asociación afectiva, caracterizada por una reacción de meta anticipatoria y basada en pasadas asociaciones de ciertas claves con el placer o el dolor. Se ejemplifica de la siguiente manera. Suponga entonces que está pasando por un estado muy placentero, mientras esto sucede, está recibiendo muchos estímulos del medio ambiente, de su cuerpo, de su pensamiento, de su mismo estado emocional, al ser contiguos estos estímulos, pueden asociarse al estado placentero, entonces resulta que cuando reciba de nuevo alguno de estos estímulos o indicios, se reactivará parte de aquel estado placentero de tal modo que pondrá en marcha una actividad dirigida a volver a crear las circunstancias en las cuales se tuvo aquella experiencia agradable. Esto mismo vale en el caso de que hubiese sido desagradable, sólo que en tal caso su actividad hubiese sido dubitativa. Mcleyand insiste según Caparrós, 1997, en que debe tratarse de un cambio porque... El afecto reintegrado debe representar un cambio por la sencilla razón de que una persona no se motiva para llegar a una situación o para evitarla si se encuentran ya en ella. De todo lo dicho se puede deducir que la conducta motivada para Mcleyand es la que cae en la dimensión acercamiento-evitación o apetito-ansiedad, es decir, sólo podemos hablar de motivos si la conducta persigue el acercarse a una situación hambre o el evitar la ansiedad. En cuanto al motivo de logro, se menciona que su importancia se deriva en gran parte de que ha sido localizado como un motivo típico de las sociedades capitalistas competitivas, se podría decir entonces que un motivo de logro es el afán de superación que sienten los individuos de las sociedades competitivas para lograr lo que Mcleyand denomina un estándar de excelencia, es decir, un puesto privilegiado en la jerarquía de valores de nuestra sociedad. Así como Maslow ve que el hombre debería tener como motivación fundamental la de su autorealización, y si esto no se produce es porque la sociedad no se lo permite. Mcleyand se despreocupa de cuestiones más o menos ético-humanistas y ve que de hecho en nuestra sociedad la gente se preocupa de superarse, de lograr estatus más elevado, de tener más, entonces ante esto se decide a estudiar las manifestaciones, el origen y los mecanismos de esta motivación, sin duda Mcleyand ha descubierto el entramado motivacional que domina al hombre de las sociedades capitalistas. La disonancia cognitiva. Para Caparrós, 1997, su principio básico es, toda persona experimenta un cierto displacer o tensión, esto sería la disonancia, cuando dos cogniciones, ideas, contenidos o representaciones mentales son psicológicamente excluyentes o mutuamente inconsistentes. El aspecto motivacional y su incidencia radica en lo siguiente. Por ser displacentera, esa disonancia mental motiva, impulsa al individuo a llevar a cabo determinadas conductas que consigan eliminarla o al menos reducirla. A pesar de que esta teoría ha sido seguida por un gran número de psicólogos sociales, así como de la psicología clínica y de la personalidad, la psicología humanista, su desarrollo fue diferente a las anteriores. No se puede establecer con precisión un fundador, un programa, una obra que le diera inicio y un territorio definido en el que se haya desarrollado. Planificada durante la década de los 50 y ampliamente difundida a partir de los 60, la psicología humanista se incuba en la década de los 30 con la obra de Gordon Ayport y Henry Murray Villegas, 1986. Para Morosini, 2017, son varios dos aportes que afianzaron la conformación de una psicología humanista, en especial los trabajos de Gordon Ayport sobre la personalidad, los de Carl Ransom Rogers y su psicoterapia centrada en el cliente, quien recibió una premiación de la Asociación Americana de Psicología, APA, por su investigación, Abraham Harold Maslow y su influyente obra Motivación y Personalidad Maslow, 1954-1991, quien llegó a ser presidente de la APA. Según Villegas, el humanismo alcanza su auge en el año 1958, cuando aparece una publicación de John Cohen, Psicología humanista, en la que se pone de manifiesto el desacuerdo con la psicología de la época, por su concepción reduccionista y el descubido de los problemas humanos. Para Morris y Maisto, 2005, Maslow se refirió a la psicología humanista como la tercera fuerza, más allá de la teoría freudiana y el conductismo. Los psicólogos humanistas destacan el potencial humano y la importancia del amor, la pertenencia, la autoestima, la autoexpresión, las experiencias cumbre, cuando uno se involucra a tanto en una actividad que se desvanece la autoconciencia, y la autorealización, la espontaneidad y creatividad que resultan de concentrarse en problemas fuera de uno mismo y en mirar más allá de los límites de las convenciones sociales. Enfatizan en la salud mental y el bienestar, en la comprensión y el mejoramiento de uno mismo más que en las enfermedades mentales. La psicología humanista ha hecho contribuciones importantes al estudio de la motivación y las emociones, se interesa en cuestiones de significado, valores y ética, mucha gente, incluidos sus propios miembros, ve a esta escuela de la psicología más como un movimiento cultural y espiritual que como una rama de la ciencia. Sin embargo, en los años recientes, los psicólogos positivos empezaron a revisar algunas de las preguntas que los psicólogos humanistas plantearon hace medio siglo. Teoría de sí mismo de Rogers. Carl Rogers, según Caparrós, 1997, ha transcurrido a lo largo de su vida por las zonas más diversas, su teoría de la personalidad parte sobre todo de sus experiencias terapéuticas, habiendo recibido también importante influencia del psicoanálisis. La base de las teorías de Rogers es el sí mismo y su tipo de terapia se basa en la creencia de que el paciente debe modificar la estructura de su sí mismo para que llegue a mejorar. ¿Pero qué es eso mismo? Lo define como una estructura compuesta por el conjunto de experiencias que el individuo puede atribuir a su propio cuerpo o a los resultados de su propia conducta. De esta manera resulta que el sí mismo es una representación de uno mismo, tiene un aspecto valorativo, es decir, algunas experiencias componentes presentan un aspecto positivo y otras un aspecto negativo. Regula, además, la conducta porque la que no es coherente con la representación de uno mismo acaba por no ocurrir. A pesar de su formación psicoanalítica no ve clara la participación de los procesos inconscientes, no niega que un individuo pueda realizar conductas incongruentes con su sí mismo por influencia del inconsciente, pero es de la opinión que para conocer al paciente lo mejor es introducirse en lo que éste se representa de sí mismo. Este sí mismo no es algo estático e inmutable, todo lo contrario, tiene cierta estabilidad, pero la experiencia acumulada va introduciendo nuevos elementos que lo van transformando. Precisamente, un signo de salud y de seguridad es que el sí mismo sea fluido y tolerante, la rigidez es señal de amenaza e inseguridad. La terapia creada por Rogers se basa en esto, en la misma se trata de crear una situación en la cual el paciente puede aceptar experiencias nuevas por no ser amenazado en ningún momento. Las experiencias del individuo serán aceptadas con mayor facilidad cuando el sí mismo real ha sido aceptado satisfactoriamente en relación con el ideal. Rogers sostiene también que el individuo lucha por realizarse, superarse y sostenerse pero que los humanos no pueden realizarse si no pueden escoger los caminos que lleven a su superación. En contraste con los etólogos y conductistas de orientación ullana, que veían la motivación humana desde la perspectiva de los animales, según Caparrós, 1997, es propia y directamente de la motivación humana. Según Maslow el hombre está motivado en su conducta por varios tipos de motivaciones ordenadas jerárquicamente. En la base de la jerarquía se encuentran las necesidades fisiológicas como el hambre y la sed, son las más urgentes, e insatisfechas pueden dominar al individuo. A continuación, se encuentran las necesidades de seguridad, entran en acción normalmente en casos de epidemias, guerras, o las de crímenes. Satisfechas las anteriores aparecen las de amor y pertenencia que según Maslow se frustran frecuentemente en nuestra sociedad, vienen luego las necesidades de estima tanto la autoestima como la estima de los otros, en la cumbre de la jerarquía se encuentra la necesidad de autorealización. Maslow presenta 15 características de la persona autorealizada, entre ellas se citan algunas, aceptación de sí y de los demás, espontaneidad, autonomía, interés social, sentido del humor, etc. y sobre todo el amor auténtico. Todas ellas representan hallazgos empíricos resultantes de la investigación de personas autorealizadas. La pena es que Maslow dice bien poco sobre la naturaleza de los métodos de estudio de las personas. Algo fundamental de la postura de Maslow es la afirmación de que todas estas necesidades son inherentes a la persona humana y de alguna manera debidas al aprendizaje. Maslow es muy crítico con la sociedad. Si el hombre no es consciente de sus verdaderas necesidades superiores o si no la satisface como debida a ello, se debe a la acción negativa de la sociedad que no se preocupa de la realización de sus miembros. Desarrollos actuales del psicoanálisis Las corrientes sociológicas americanas. Aquí se agruparán según Caparrós, 1997, un grupo de psicoanalistas americanos que influenciados por las tendencias sociológicas y el clima social de los Estados Unidos han desarrollado una serie de teorías que aún dentro de sus divergencias comparten la convicción de que el moldeamiento de la personalidad se debe ante todo a las relaciones sociales, teniendo que ver el juego de los factores instintivos y biológicos tan resaltados por Freud. Se encuentran bajo la influencia de Freud, Karen Orney, Erich, Frommar y Sullivan. Al describir los factores comunes de estos teóricos, diríamos que parten de Freud y de alguna manera aceptan la motivación inconsciente, los tres representan una postura ambientalista y minimizan la importancia de las fuerzas hereditarias, convencidos de que el hombre puede ser modificado con tal que la sociedad sea modificada. En este aspecto son mucho más optimistas que Freud, piensan que el hombre si no llega a ser feliz se debe exclusivamente a la sociedad.